Hoy les voy a mostrar el Jardín Botánico de Río de Janeiro, también conocido como el Templo Verde de Brasil. Fue inaugurado hace 213 años. Es una de las áreas verdes más hermosas y mejor conservadas y un ejemplo de la diversidad de la flora brasileña y extranjera. Hay unas 6.500 especies, varias de ellas en peligro de extinción, en un área de 54 hectáreas y están ubicadas en el corazón de la ciudad de Río. Casi todas las especies están al aire libre, aunque hay algunas en invernaderos. Aquí está casi toda la flora brasileña y evalúan la que está en peligro de extinción. El Jardín Botánico tiene una increíble colección de orquídeas. El sitio es un verdadero paraíso para los amantes de esta maravillosa flor. Es impresionante la variedad que podemos encontrar. Aquí en el Jardín Botánico también está la biblioteca más completa de todo Brasil, especializada en botánica y consta de más de 32.000 volúmenes, así como el herbario más grande de Brasil, que consta de 600.000 muestras de plantas deshidratadas y cada año se introducen al menos 20.000 nuevas especies. Y algo muy importante, toda la información está digitalizada y disponible para que todo el que la quiera consultar lo pueda hacer en el sitio web de la institución. Abajo les dejo la descripción. El Jardín Botánico fue fundado cuando la corte portuguesa se estableció aquí, en la ciudad de Río de Janeiro. En 1808, Juan VI ordena tomar posesión de las tierras donde se fundaría el jardín. El propósito inicial era el de aclimatar plantas de las especies de las Indias Orientales, tales como la nuez moscada, la canela, la pimienta y otras, que tan caras eran en Europa. O sea que el proyecto comenzó con un propósito visiblemente económico, como deben ser en lo posible todos los proyectos para que sean sustentables a largo plazo. Muy inteligente y visionario el rey. De hecho, siempre me ha parecido una genialidad de la corte lusa el haberse trasladado hasta acá, hasta Brasil, en lugar de permitir ser depuestos y hasta apresados por Napoleón, como ocurrió a la monarquía española. Las primeras especies orientales llegaron desde Isla Mauricio, que era un dominio portugués ubicado cerca de Madagascar, una gigantesca isla que está ubicada al este de África. En 1810 ya había plantas de alcampor, nueces, jaca, clavo y otras especies orientales aclimatándose aquí en el Jardín Botánico. Esta gente era muy visionaria. En 1812 llegaron las primeras plantas de té que fueron traídas desde la antigua colonia portuguesa de Macao, que está ubicada cerca a Hong Kong, que hoy es parte de China. En 1814 el príncipe regente se trajo a 300 chinos a trabajar aquí en el Jardín Botánico para enseñar sobre el cultivo de té y otras plantas orientales. Les cuento que aquí en Brasil se consigue y se toma muy buen té, o chá, como se llama aquí. Con la proclamación de la independencia de Brasil, en 1822 el Jardín abrió sus puertas al gran público y como el territorio pasó a ser un imperio, cambió su nombre a Jardín Botánico Imperial y se encargó su dirección a Fray Leandro, que era un fraile brasileño, carmelita, un intelectual profesor universitario de botánica y gozaba de un gran reconocimiento por sus estudios sobre la flora del Brasil. Fue su director durante cinco años hasta 1829. El fraile catalogó todas las plantas e introdujo nuevas especies como mangos, yaca, distintas clases de nueces, mirtos y diferentes variedades de la flor de hibisco, que entre nosotros es también conocida como bonche o cayena. Según acabo de leer, tiene propiedades para teñir el pelo de manera natural. Tan pronto regrese a Colombia, tal vez lo pruebe y les cuente. En 1838 se creó una escuela de agricultura y se creó otro proyecto económico, la siembra de moreras, para alimentar gusanos de seda y producir seda. Excelente iniciativa. Fíjense que siempre se estaba pensando en mezclar la ciencia, la naturaleza con la producción. En 1842 se sembraron las primeras palmeras imperiales. Hoy podemos admirar unas 140 palmas que forman esta calle de casi un kilómetro de longitud. Son de veras preciosas. Mírenlas que es todo un espectáculo. En la segunda mitad del siglo XIX del Jardín Botánico se siguieron desprendiendo proyectos, como la fábrica de sombreros de Chile, usando como materia prima la paja de una palmera nativa. Una muy buena iniciativa, pero que solamente duró tres años. Se construyó un sistema de canalización y drenaje de agua para el jardín. Y cuando el jardín pasó a ser parte del Ministerio de Agricultura, se creó una escuela práctica para capacitar a las fincas que sembraban especias, para poner a su disposición las más avanzadas tecnologías agrícolas para mejorar la calidad de la producción de las especias. Pero antes de seguir, quiero hacer otra parada aquí, en el lago Victoria Regia, llamado así por la impresionante flor originaria del Amazonas, que pueden ver aquí detrás de mí, que se encuentra principalmente en Colombia, Brasil y Perú. La Victoria Amazónica, como es su nombre científico, es un prodigio de la naturaleza, es un nenúfar, así como los que pintó Monet, pero es el más grande de todos los nenúfares del mundo. ¿Qué les parece? ¿No es cierto que es bellísima? Continuando con la historia del jardín, también se lanzó una revista especializada en agricultura que se publicó durante 20 años hasta la caída del imperio en 1889. Desde entonces, el Jardín Botánico se ha mantenido como una de las instituciones más apreciadas de todo Brasil, tan importante que ha sido visitado por grandes personalidades. ¿Sabían ustedes que aquí estuvo Albert Einstein o también la reina Isabel II de Inglaterra? ¿Y quién sabe cuántos jefes de estado, reyes, reinas y personas comunes corrientes como tú y como yo? Y me despido aquí desde el Jardín Japonés. Hasta aquí este video sobre esta maravilla como es el Jardín Botánico de Río de Janeiro, que espero les encante. Para mí ha sido un placer visitarlo y grabar este video para ustedes. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Sabías de la existencia de este Jardín Botánico? Este país es increíble. ¿Qué tal este jardín que tiene más de dos siglos en el corazón de Río? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos relacionados con Brasil. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la campanita. ¡Hasta pronto!